La suerte Que me diga el destino, si un día en mi camino te voy a mirar Ya no pido tus besos, ya ni sueño en tus brazos Ya tan solo te pido que aunque sea desde lejos quiero verte pasar Yo no tengo la culpa de sentirme tan tuyo Yo sabía de tu orgullo y a pesar de mi suerte te ofrecí mi canción Yo no tengo la culpa de sentir que te adoro Yo no tengo la culpa de tener corazón Si hay algún sentimiento Que destroce una vida El que yo estoy sufriendo no solo la vida me va a destrozar Yo sé bien que en mi muerte no termina mi pena Yo sé bien que un cariño que se quiere a la buena nunca se ha de olvidar ¿Cuál será mi destino? ¿Qué vendrá en mi futuro? Si me viene un castigo que no sea tu desgracia, que no sea tu dolor Ya lo ves como azufro, por fin grato desprecio Pero no quiero verte padeciendo de amor ¡No, no, no, no! Si me viene un castigo que en suerte hay que compartir nuestro amor Y y ve mi corazón ¡No, no, no!